¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo parecieron chicos el día de hoy? Como pueden ver, vengo aquí en un carro que no es el mío porque vengo con mi amiga Sandra ¿Pasó por mí ahorita en la mañana, verdad amiga? Sí, pasó por mí Me la robé el día de hoy Es que me va a llevar a comer y por mi cumpleaños, ya saben, es mañana Bueno, y si no saben, pues ya se los dije, es mañana Pero, pero, pues me dijo, paso por ti Le digo, ah, bueno, pues paso por mí Entonces yo me dejo consentir Miren, le traje a Sandra esta sopa que fue la que me quedó el día de ayer ¿Se acuerdan? Que hice el fetuchini Y dije, no, se lo voy a llevar a Sandra para que se lo dé a los niños Entonces aquí lo traigo para que... Yo creo que lo vamos a meter al refri, ¿no, Sandra? Sí, porque está caliente No está caliente, pero está al tiempo No, 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 pero aquí el carro se va a calentar Ah, ok, sí, es cierto Entonces, aquí está esto O sea, lo vamos a meter al refrigerador Y ahí ya eché todas mis cosas Allá atrás, por allá atrás Viene la Chupi Sofía Sofía Hola Viene muy seria Pero bueno, ya llegamos aquí al Happy Place Vamos a empezar a darle Hoy me toca limpieza Así es que es lo que vamos a hacer ahorita Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que llega Liz, mi amiga Liz. Ella no viene a clases ni nada. Y viene con mi regalo, chicos. Miren, me trajo... Este es el de Liz, ¿verdad? Sí. Este me lo trajo Liz. Y estamos platicando. Pasaron cinco minutos y de rato llega Delia. Y Delia viene y me trae otro regalo. Miren. ¡Ah! Y Delia me trajo esta hermosa orquídea. Ella sabe que me encantan las flores, entonces también me trajo una orquídea. De verdad. Yo siempre les digo que yo soy chiflada por mis chicas. Yo soy chiflada por mis amigas. Yo soy chiflada por mi familia. Yo soy chiflada por todo el mundo, la mera verdad. Y me siento bien bendecida. Les digo a las chicas. No es tanto el detalle. Es obvio que sí. Que compararon algo para mí y todo lo demás. Pero el detalle de venir a entregarme el regalo antes de irse a trabajar. Y como saben que aquí me pueden encontrar hoy. Ya mañana es mi cumpleaños y mañana no me van a encontrar, ¿verdad? Dice, como sabemos que estamos a encontrar aquí a fuerzas. Dice, por eso preferimos venir a dejártelo ahorita la mañana. Y yo, ¡ah! De verdad que sí. Se siente bien bonito. Se siente bien bonito el cariño de las personas, de verdad. Yo amo a mis amigas. Amo a mis amigas. Gracias, Delia. Gracias, Liz. Les mando muchos besos porque ya sé que ustedes ven mis vlogs. Gracias, de verdad que... Bonitos detalles que tengo acá. Bonitos detalles. Y la presencia de ellas ahorita en la mañana. De verdad que... Que ya tenía mucho tiempo sin ver a Delia y a Liz. Mucho más. Ya tenía, yo creo que el año sin verla. Y yo me emocioné bastante de tenerlas aquí. Pero bueno, ya estoy arreglando todo. Las chicas se están incorporando al grupo. Y ya vienen llegando también las demás. Pero bueno, ahorita voy a grabar... No sé si voy a grabar un pedacito. No sé. O sea, a lo mejor sí les grabo. ¿Sí grabo? Sí. Es que Nancy es una de las chicas que hace ejercicio con mí. Que ve los vlogs también, ¿verdad, Nancy? ¿Ves mis vlogs? Miren ahí. Ahí está. Ahí está. Hola. Les dice hola. Pero bueno, déjenme. Ahorita ya voy a empezar. Voy a acomodar todo. Voy al baño porque me ando al baño. Ya sé. Dice Sandra que desde qué horas ando yendo. Es que ya tengo rato de que... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero bueno. Ahorita vengo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Y ahora venimos de taxi. Venimos. Traigo a lo pobre de Sandra. Bueno, yo no la traigo. Ella sola. Ella sola. A mí me gusta. No, nos pidió Nayeli que vinieramos por ella porque no fue a clases. Entonces venimos por ella. Pero pues está atrás. ¿Dónde está? Espérate, amiga. Vamos a ver qué nos dice. Pues que se baje. Pues bájate tú. Digo que se suba. Digo que se suba. Bájate tú, Legoy. A ver qué te dice. ¿A dónde se fue? ¿Era ella? Sí. Esa Nayeli nos hizo venir por ella. Ay, no. Ándale. ¿Que no le estará funcionando el carro o qué anda? A lo mejor le ando fallando. Bájate, me voy a ver qué se dice. ¡Anda, niña! Eres más huevona que yo. No sé por qué traigo tanta flojera. Le digo a Nayeli. No sé saber. Le digo a Nayeli. ¿Sabes qué se nos olvidó en el salón? ¿Qué? Jamás. Si serás. Se nos olvidó la pasta. En el salón. Déjenme ver a ver. Nayeli. A ver. A ver. Amiga. Espera que vaya a comer con nosotros. Dúquela. ¿Dónde está la canija? ¿Dónde andas? No sé, arriba. Allá andas. ¡No se va! Te caché. Miren lo que tiene. Qué bonito. Qué rico, amiga. Gracias. ¡No vamos a ir a comer! Vamos a comer pasta. Vamos a comer pasta. Bueno. ¡Ay, hijos de su mouse! No, no se va a comer. No se va a comer. ¡No! 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 ¡De verdad! Y mis hijos, ¿cómo llegaron aquí? Que veas, que cuya suencia Gracias, gracias Gracias Sorpresa Miren chicos, la sorpresa que me tenían Las chicas Hasta mi flaca y anda Mario también, y que creen Compraron popuzas Hijos de la fregada Compraron popuzas Entonces aquí están, mande La flor que me dio Delia, si Se me va a echar a perder ahí, si, gracias Aquí tienen todo, están bien locos ¿Te ayudo? ¿El pastel no, no? Bueno, voy a checar Voy a sacar esto Miren chicos, adornaron Bueno, acá dicen happy birthday Ale Gracia te ayudó Happy birthday, Ale No, que bonito detalle Chicas, que bonito detalle Allá están poniendo la comida Miren lo que rentaron Rentaron Era para hacer margaritas Chicos Y patrón Todo eso Y dicen Ale Que también compró ronchata Creo que esto va a ir para un largo ¿Va a ir para un largo? No lo puedo creer Que bonito detalle No, no, no lo puedo creer Es un poquito Es un poquito Es un poquito Es un poquito Así, ¿no? No, no, no No, no No, no 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 Estoy comiendo ahorita y miren lo que me he preparado Con chiles y todo Pero lo siento mucho Mucho chiles Gracias por ver el video 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 ¡Mami Mami Gracias por ver el video I love you ¿Estaba bueno Yo creo que los ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? Cuando la amiga la amiga le ayuda ¿Tú? 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 Se ve encantadita. Para que no le roben. De nada, mami. Gracias. Qué bonita. Gracias. Tengo bolsa ya, ¿eh? Tengo bolsa porque ya he hecho la de las negras que tengo, ¿eh? Ok. ¿Me puedes regalar la bolsita? ¡El otro! ¿Quién me regalaste? Yo. ¿Rosado, amor? ¿Puedo tirar los papeles para todos lados? ¡No! ¡Un vaso! ¡Qué bonito! Aquí la Margarita no es un cacho. ¡Voy, se aprovecha! Para pasar su go. ¡Una blusa! Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¡Uuuu! ¡Es blanca! ¡Uuuu! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya tengo ropa que ponerlo ahorita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y a este cuerpo de limonero se le cabe. ¡No le queda! ¡Thank you! ¡No salva! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Ay, monita! ¡Mami! 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 ¡Sigue! ¡Este, ¿qué me dejó? ¡Agan! ¡No! 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 Antes de empezar a tirar, ya casi lo sacaba así. ¡No! 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 Esta no la tenía, eh, comadre. El dinero lo ha hecho de aquí, la bolsa. Es una paleta, gracias. Gracias, gracias. Esta que se cayó, ¿quién me lo regalo? ¡Alex! ¡Alex! ¿Está en la casa de Nayeli? ¡Oh! ¡Achárame, se lo ponga, achárame a la alberca! ¡Oh! ¡Tenían los colores! ¡Achárame a la alberca, por ahí! ¡Demasiado tarde! ¡Otra vez! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo son tus colores! ¡Los colores están en el interior! ¡Los colores, qué chidos! ¡Bien vivos, ¿eh? ¡Y aquí vivos! ¡Wow! ¡Un labial! ¡Thank you, mi chula! ¡Thank you, thank you, thank you! A ver, ¿qué más? ¡Este! ¡¿Quién me la trago? ¿Una taca? ¿Qué es este? ¡Oh, esponjas! ¡Relleno! ¡Relleno! ¡Uh! ¡Está bueno! ¡Es un cubrebocas! ¡Oh, es un cubrebocas! Quizá queda para Mario. Para allá. ¿Qué viene aquí? ¡Está abierto con la mano! ¡Pillama! Y ya salió volando. El cubrebocas. Y luego ni le gustan las pijamas. ¡Oh, se la tiene que poner! ¡No, por eso le gustan! ¡Aún sí que no les gustaban! ¡Oh! ¡Que se la pongan! ¡Que se la pongan! ¿Este es así, o no? ¿O es fija, mamá? ¡No, fija, mamá! ¡Yo si le pongo un cinto, a lo mejor se ve como un besito! ¡Gracias, Nancy, papá! ¡Es que no tengo casi sombras, yo! ¡Ajá! ¡Gracias, corazón! ¡Mil, mil, mil gracias! ¡Gracias, gracias! Amiga, ¿tampoco la tenías? ¿O sí la tenías? ¡Ya tengo colección de sombras! ¡Hijo, esto! ¡Piezas! ¡Eso! ¡No! ¿Se quiere? ¡Aquí! ¡Lo vino! ¡No! ¿De quién le echas en su nombre? ¡Ah, de Liz! ¡Me lo llevo! ¡Oh, sí, es cierto! ¡Sí! ¡Ya lo iba a tirar! ¡No manches! ¡Ah, de Liz! ¡Púensatelo! ¡Qué bonito, Belén! ¡Qué porfa, esta de la mamá, tú! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te regalo esta Mari! ¡Ahí está Marián! ¡Aca cruz, una de plata! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Por eso estoy bendecida! ¿Se fijan? ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Ay, la mamá, se te hace un pasillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! ¡Miren! ¡Alejandra Vlogs! ¡Alejandra Vlogs! ¡Es una vela, ¿verdad? ¡Es una vela! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Gracias, Liz! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Este es terminado! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un pantalón! ¡Um, pantalón! ¡Un short! ¡Sí! ¡Ah! ¡Dime que cada pituita de encima! ¿Qué me queda? Subiendo la panza bien. ¿Qué se queda en la? Otra bruto. ¡Ah! ¡Oh! Bien sexy. Detrás ahí. ¡Ese es azul! ¡Yegi! ¡Que los ha! ¡Que! ¡Que los ha! Jeyeyey! jajajaja Sácalo! ¡Avientalo! sácalo mamá, Nayely me dijo no se los iba a tener que hacer para hacer la emoción no llena de papel a mi madre ahorita me voy a ocurrir a limpiar la de ball No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No soy así, dile. Es que no tengo ropa para el Zumba. ¡La miniatura! ¿Es el par? El lunes me verán con ropa nueva. ¡Woooh! Ahora me pongo este mañana en mi cumpleaños. Mira, la bonita. Gracias, amiga. Este es de Delia. Este me lo reveló. Delia y... Me estoy riendo porque yo había checado la bolsa. Yo había checado la bolsa porque traía este pantalón mojado. Y le digo, déjame checar los regalos que me llevaron las chicas a ver si no traía algo. Entonces, es este y una chusa. No, porque le dije que así va a calorar. Que es esta. ¡Qué bonita! Parlan, ¿tú tienes una como esta, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y ya tengo las... Estas son las mayas. Pero bueno, este fue de Delia. Muchas gracias. Delia, se nos da muchos besos. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por los detalles. De verdad que se los agradezco mucho. Y se los veo al próximo año. Y de nada. ¿Quieren ver lo mucho que me quemé? ¿Quieren ver el color que agarré? Nos metimos a la alberca. Bueno, como pudieron ver, me metieron a la alberca. Las chicas, ¿verdad? Pero miren el color que agarré. Aquí está mi pierna. Aquí está, la pueden ver. Miren. ¡Ay, ay, ay! ¿Pueden ver ustedes eso? Dios santo, la línea. ¿Se acuerdan que les dije que yo agarro el color así de rápido? Así es, ven para que vean. ¿Y cuánto tiempo estuvimos adentro de la alberca? ¿Una hora, no? ¿Como una hora nada más? Ajá. Ya nos vamos a la casa de Nayeli. No, hombre, estuvo todo bien bonito. Pero... Quiero decirles una cosa. Miren cómo vamos. Llegamos nada más con Sofía. Ahí está Grecia, Camila, Junior, Lidia, Mario. Mario, Lidia y Sofía. Miren. La única que se ve es Sofía porque está bien blanquita. Los demás se ven bien oscuritos ahí atrás. ¿Eso es Junior? ¡Oh! Ahí van todos ellos y... ¿Sandra? ¿Qué, amiga? Veníamos nada más tres y ¿cuántos vamos para atrás? ¿Cuántos días? ¿Qué, amiga? ¿Qué, amiga? Ay, no. Estuvo todo muy bonito, Sandra. Gracias. 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 Estuvo todo muy padre. Y se la pasa muy bien. Son las 5 de... ¿El vacío? Son las 5 de la tarde ya y ahí está mi güera. Ahí está Nayeli también. ¿Qué, amiga? ¿Qué, amiga? Gracias, amiga. Yo sé que te acabo de decir, pero como quiera te lo quiero decir aquí en público. Muchos besos a cada una de ustedes que pusieron algo por esta fiesta, que pusieron sobranito de arena por esta fiesta que... ¡Pinchas a nada! Me sorprendieron. No, yo te lo había apuntado. No me lo... No me lo... Fue un chiquito, amiga. No, no. Fue un chiquito para lo que te merece. No, no. Algo chiquito. Algo... Algo de todo corazón que se sintió que... Estaban mis amigas, ¿en verdad? De verdad que sí. Y hasta Denise, ¿verdad? Denise vino. No lo puedo creer. Vino un ratito porque Denise... Ella... Haz de cuenta que se salió del trabajo y se vino directo. No durmió nada. Entonces... Pobrecita. Pobrecita, sí. Sí, vino un rato. Pero se esforzó. Sí, se esforzó. Oye, ¿cuántas horas? Sí se quedó unas tres horas, ¿no? Sí. Denise. Estuvimos aquí como quiera pasando un buen rato nosotras. De verdad que nos divirtimos un chorro. Al agua todas nos metimos. ¿Alguien se metió al agua? A fuerza. Yo no sé quién la metería, chica. O sea, lo juro. Yo no... No, no, no. No, no sé. Muy inocente, ¿no? Le digo, Sandra, perdóname, Sandra. Yo quería que alguien se metiera abajo conmigo. Porque como te aventaron, pensaste que dijiste, no me voy a quedar sola. Pero yo no voy a aventar a alguien. Y luego dice, Sandra, si solo soy la de la... Venimos llegando a la casa ahorita. Y los chiquillos ya se fueron para arriba. Y... Chato, ahí me está diciendo. Ya se está quejando, chicos. Se está quejando. ¿Qué, Chato? ¿Qué hiciste, Chato? ¿Qué te puso a hacer, Mario? ¿Qué te puso a hacer, Mario? ¿Qué te puso a hacer? Mario, ¿qué te puso a hacer? Yo. Ajá. Tú. Tú. ¿Cortaste el sacate? ¿Qué? A ver. Vamos a ver, porque Chato ya está chismeando algo. A ver. ¿Qué hizo, Chato? ¿Qué? No, no, no. Huele yo. ¿Tú? Tú cortaste todo el sacate. ¿Eh? ¿Tú cortaste el sacate? No, no, no. Tu papá. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? Sí. ¿La cerca? ¿Eh? ¿La cerca? Sí. Ah, ok. Sí. Ajá. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están? Acá. ¿Dónde? ¿Allá están afuera? Sí, sí, Luna. Sí, sí, Luna. ¿Dónde andan, Sí, sí, Luna? ¿Dónde? Acá anda Nico. Acá. ¿Dónde? Ay, sí. Ah, sí, allá andan, Sí, sí, Luna. Sí. ¿Las cuidaste? ¿Eh? Mande. Sí. ¿Las cuidaste? Sí, mame y yo. ¿Qué? ¿Qué? Ya, mame y yo. ¿Qué? Acá. ¿Les dices de comer? ¿Les dices de comer? ¿Eh? ¿Les dices de comer? Sí. Ok. Gracias, Chato. ¿Qué fue? Ya, ya todo. Ok, ya todo. Sí, sí. Ok. ¿Todo? Ok. Sí, sí. Ok. Gracias, Chato. Sí, sí. Gracias. Y, ey, ey. ¿Y a Nico? ¿Eh? ¿Y a Nico? ¿No le dices de comer a Nico? Sí. Ya. No, o sea, es mentiroso. ¿Sí le dices de comer? Sí. Ok. ¿Le voy a preguntar a Mario? Sí. Ok, dice Chato que sí le dio de comer a Nico. No. ¿Qué? No. Mira, ahí se ve. Está viendo la cámara Chato aquí conmigo. No. Sí, así te ves tú. Ahí te ves tú. No, yo sí. Nico. ¿Quién es, Nico? Soy tu mamá. Soy tu mamá, corazón. Ahora sí te ves grande, papito. Ahora sí te ves grande. Lo voy a preguntar a Mario si le dices de comer. Lo voy a preguntar. Chato, no le diste, mentiroso. Ya te conozco cuando te ríes así. Eres bien mentiroso, Chato. Qué mentiroso eres. Le voy a ir a dar de comer, a ver. Voy a ir a ver las ollas, a ver si le dices de comer tú. Déjame ver, Chato. Déjame ver. A ver, a ver qué tan cierto. Acabo de meter lo que es la, la, la ropa que traía mojada. Oh, sí vino a ser del baño aquí, Nico. Y acá tiene su plato, su, no le diste de comer, Chato. Qué mentiroso eres. Aquí tiene el agua. Bueno, lo tiene abajo como quiera. Él sabe si es. Él sabe si. No, no, no. ¿Qué? Ahí. Estaba ladrando. Sí, no te voy. ¿Sí? ¿Lo dejé encerrado? Sí. ¿Sí? Ay, Nico. Te dejé encerrado, Nico. Ay, mientras vengo llegando a mi caminita. Ay, chicos, estoy muerta. Estoy súper muerta. Como podrán darse cuenta, dejé en la cama extendida y así como está extendida, yo creo que aquí me voy a quedar dormida. Ando bien cansada. Cansada es poco. Ah, cómo ando. Siento que me atropelló un camión. Es que, ¿saben qué? Todavía nos pusimos, nos metimos a la alberca y nos metimos como una hora entre las chicas y yo. Y, ¿saben? En esa hora agarré el sol. Yo no sé por qué soy así, chicos. Yo con el sol, yo el sol lo absorbo, pero rapidísimo. No sé por qué. Y ustedes vieron cómo se me marcó la piel. Pero, ¿qué les iba a decir? ¡Hey! Ah, ¿qué? ¿Qué traes? Ando bien cansada, papi. Ando bien cansada. ¿Qué? No, ya no quiero parar. ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a parar conmigo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Quítate! ¿Qué? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Era mi viejo que quería saber cómo me había ido. Quería preguntarme. Pero sí, ¿qué le estaba platicando? No sé en lo que me estaba platicando. No sé en lo que me había quedado. Pero, pues bueno. En lo del sol, ¿sabes? Creo que ahí me quedé. Que el sol a mí me quema bien rápido y me marca bastante, bastante la piel. Y por eso siempre, siempre, siempre en el verano termino súper quemadita, súper quemadita. Y le digo a Grecia, mira Grecia el color que agarré. Y dice, mami, luego, luego te quemas. Le digo, ya sé. Le digo, en un ratito, en un ratito yo. Pero pues a mí en realidad no me molesta. Ahora sí creo que ya llegan las bases que tengo del verano. Porque les digo que yo para el verano no compro bases muy oscuras por lo mismo. Porque sí me quemo bastantito. Pero bueno. Ya dicho eso, me la pasé súper increíble con las chicas. De verdad que pasamos una buena tarde. Ellas con cada detalle, cada cosa. Ustedes saben que no les pude grabar todo. Pero lo poquito que les he grabado, Dios santo. O también agarraron la cámara por ahí. Empezaron a grabarme también. Chicos, nosotros no piensen que las chicas son rudas conmigo o así. No, nosotras así nos llevamos. Además de que yo con varias de ellas. Aparte de que son chicas del Zumba. Que son, sí, clientas mías. Varias de ellas son amigas de años, de años, de muchísimos años. De verdad que así nos llevamos nosotras. Y pues por algo tenemos muchos, muchos años de amistad. Pero pues estamos locas, de verdad. Estamos locas. Y yo feliz, feliz de haber compartido con ellas. Ya mañana me la voy a pasar aquí en la casa con mi familia. Pues ya con Chato, mi suegro. Y pues Junior y Camila, claro, pues mi viejo y los niños. Pero sí va a ser aquí ya algo más tranquilo. Yo en realidad no tenía planeado nada. Ustedes saben que yo no tenía pensado nada, ni mucho menos. Pero las chicas cada año, cada año. No les miento. De alguna u otra forma me sorprenden. Hay veces que me sorprenden con otro detalle. O sea, igual, siempre fiestas me hacen fiestas sorpresas y todo lo demás. Pero siempre me sorprenden porque son cosas que ni siquiera me las huelo, la mera verdad. Y no, pues yo bien contenta. La verdad, muy, muy, muy contenta. Pero pues bueno, ahora sí las voy a dejar porque de verdad que ando bien cansada. Yo creo que hasta aquí va a llegar el vlog. Porque ya le estaba diciendo a Mario ahorita, si me quedo dormida, le digo, no te sorprendas. Porque ando con las patas para arriba y dice, de verdad. Le digo yo, sí, le digo no. Si me quedo dormida, no te vayas a sorprender. Ya son como las 7, no, yo creo que como las 6 y media de la tarde más o menos. Y pues sí, ya, ya, ya voy a lavarme los dientes, la mera verdad. Lo bueno es que me bañé en la casa de Nayeli. No sé si les dije que me había bañado. Me bañé en la regadera después de meternos a la alberca. Ahí tenía shampoo y acondicionador y me metí en la regadera de afuera, del baño de afuera. Nos metimos a bañar, bueno, nos metimos a bañar casi todos. Para cuando llegáramos para acá, pues no, no llegáramos bañándonos, ¿verdad? Porque eso siempre es muy, muy fastidioso. Eso cuando terminas, vas a las albercas y luego va, o al mar o lo que sea. Y luego vas a tu casa a bañarte. Ay, qué hueva, como que te da mucha hueva. Así yo dije, no, me voy a bañar mejor aquí. Sí, dicho y hecho, lo hice y ya nos pusimos a recoger ahí en la casa de Nayeli. Y todo el burlote y luego ya nos venimos. Pero bueno, ay, 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 muchísimas gracias por haber venido a este video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber hasta este segundo que me acabas de regalar. Te quiero mucho, te quiero un montón. Y nos vemos si Dios quiere hasta el vlog de mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!